Dicen que la vida es más sabrosa en el mar. Y allá está el marcito. Los cantos, sabrosas. ¿Cómo era la sirenita? Las olas del mar, los cantos, los pajaritos, todo ese. Ay, no, ese vaciado, ese es el cachi. Allá antes sí miraba la sirenita, mire, mucha. Y aquí Jessica está terminando de comerte el ceviche de camarón. Muy buenísimo. Bueno, ahí estamos. Ahí está la copita. ¿Cómo le dale vos? Bueno, mi preferido es de concha, pero le vamos a dar. Vale, vamos a dar por juicio. A mí también me gustan de concha. Sí. Mami, también yo le pregunté primero si tenía, pero... No había de concha. No había. No, dije. Ay, no, que la vi. Un día estamos a ir allá donde fuimos, Jessica, ¿te acuerdas? Ajá. Vieras, Paty, qué lujo de concha, ¿ví? Ah. Unas conchas como que son de otro día, de otro nivel. ¿A dónde? ¿Ya llevamos allá por Zapote? Doña Irma. Ah, ya llevamos cómodo porque... Pero trae bastante, ¿vá? No, me coge, seis dólares, ¿vale? Es que es normal. Pero son conchas. Son conchas, y la concha tiene que ser un poco más cara. ¿Qué, el camarón? Vamos a agarrar las acá al día, le dije yo. Vamos a agarrar las conchas. No, yo el otro día fui a agarrar conchas. Con dos conchitas agarre yo. Pero ¿y qué hacía con dos conchas? Yo sola agarrando conchas allá. ¿Agarraste? Sí. Y mejor las dejé ir. Las dejé ir porque crecieron un poco más, decía yo, porque ya estaban bonitas. Ahí sí, se agarra hasta caracol, miren. Sí, va. Por la garita. Qué abundante es entonces. Pero miren, mi amor, aquí estamos. Si usted, mi vida preciosa, hermosa, que usted me está viendo ahorita, que me está viendo que esté moviendo la boca, todos mis labios, estos ojitos bellos. Ay, no, ya me siento tan agarrada. No, mentira. Bueno, pues nosotros acá estamos disfrutando, ¿verdad? Andamos trabajando, pero andamos... Disfrutando a la vez. Simplemente, bueno, a mí me hace un poco bien para olvidarme de algunas cositas, ¿verdad? Que, o sea, no podemos culpar. ¿Qué? No. Simplemente cosas que pasan, ¿va a veces? Las cosas que pasan en la vida. Exactamente. Y ahorita quiero que mi cabeza, o sea, solo se enfoque y, o sea... Nosotros no hay que pensar en las cosas así, digamos, que nos pasan cosas malas. Hay que pensar... No, que no queramos, yo sí que a veces siempre las pensamos, pero hay que sacar eso, obviamente. Es que a mí no me pasan cosas malas, ustedes saben, ¿verdad? No, que vos digamos, digamos, este... Vos estás... Un sentimiento. Ajá, unos sentimientos encontrados. Y eso te entiendes. Y aflejida, un poquito aflejida. Como aflicción, algo así va. Pero me siento un poco más como más triste, pero bueno, por eso, lo triste a mí... Pate, me hace bien que estemos nosotros aquí disfrutando. No, yo sí me siento muy feliz, contenta cuando estamos todos, cuando compartimos todos. Nos estamos juntos reunidos, o sea, disfrutando. A veces estamos trabajando. Uno, como estamos ahorita, solo andamos tres acá, los otros andan por allá y los demás andan en otro lado, ¿me entiendes? Pero siempre los juntamos, va. O sea, siempre estamos ahí y dejándonos qué vamos a hacer, siempre pidiéndole a Dios que los dé sabiduría para llevarle contenido a todos nuestros amigos suscriptores, ya que son una parte fundamental. Todo lo que a veces miran es natural, ¿verdad? Y la verdad, pues, es bonito, pues, mostrarles algo fuera de lo normal, va. A veces que no salimos por... ¿Por qué motivo, va? Pero sí, cuando les damos la oportunidad de salir, pues, venimos acá. Y yo nunca me imaginé, pues, venir hasta acá con el staff a grabar. Sí, y yo nunca me imaginé que ustedes me trajeran acá porque ustedes mejor nos dijeron, vamos allá. Al ranchón. Ajá. Vamos, dijiste vos. Yo nunca, nunca. En que sea, en que sea, le dije, en que sea para la soda, llévate, pati. Y le dije yo, vamos pues, medio. Como le habían dado, le habían mandado a un suscriptor 30 dólares. Ahí en el Salvador SB le mandó Chuy. Saludos a Chuy. Yo creo que está suscrito a los tres canales. Sí, y, bueno, ¿verdad? Este, sí, yo me trajo 10 dólares porque en realidad no tenía, ¿verdad? Más ahorita en la situación, ¿verdad? En la que estamos nosotros y todas las cosas. Es que obviamente tengo más, este, tengo más, ¿cómo te quiero decir? Más responsabilidad en mí. De la bebé, de tu casa y todo eso. Ajá. Y de mi familia, prácticamente, o sea. Pero olvidémoslo de eso, Pati. Vamos a disfrutar fuera. Ya eso es muy aparte. Estamos disfrutando y queremos hacerles unas preguntitas a ustedes. Bueno, yo sé que se la están pasando bien bonito, ¿verdad? Y, bueno, si alguna vez, por, digamos, a la Pati se le da la oportunidad de, digamos, visitar nuestro país, hermano, se podría decir, México, de primero, ¿a dónde fuera usted, Pati? ¿Cuál es el departamento o el Estado de México que hay que visitar usted? Fíjate que, no sé, no sé en qué estado, pero lo primero que yo quisiera visitar fuera una iglesia, una iglesia donde decirle a Dios, a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? que, o sea, que gracias por la oportunidad que me ha, porque Dios da las oportunidades, Dios da todo. Bueno, yo diría, gracias. No ha llegado tu momento, pero sí va a llegar. Ajá, gracias por la oportunidad que me ha dado de conocer el país, soñado, ¿verdad? El país que yo quisiera conocer. Que hay personas que me dicen que, que Pati, bla, 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 si las cosas no se hacen de la noche a la mañana, eso es verdad, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero sí es posible. O sea, que como cuando uno, cuando uno dice, va, mira Pati, cuando uno dice, o sueña algo, dice, primero Dios, lo voy a cumplir. No va a ser ni mañana, ni pasado, yo sé que va a costar algo que uno desea, cuesta, pero, tampoco es imposible, o sea, se logra. Eso es imposible. Pero no vas a hacer las cosas como fácilmente, yo sé que lleva bastante, como, por ejemplo, o sea, bastante proceso, pues, lo cual uno, va uno, poco a poco, pues, y ya cuando, digamos, llega el día, te digo que se emociona bastante. Me imagino que es ni dormir, con todo el simple hecho de que yo iba a ir a una excursión, digamos, que hacían en la escuela, que íbamos a ir a algún bañuario. Hasta el Moterrigio. Yo no dormía, sinceramente, tal vez dormía unas cuatro, cinco horas, imagínate. Y yo decía, mañana vamos a ir. Pero yo emocionada, pues, uno se emociona con una sola cosa, se emociona uno. Y ahora, imagínate que, decía, mañana, mañana, primeramente, yo viajaba. Una pasada también, de eso, de Termos del Río, que yo iba con Jorge, porque era el mayor, que él vio, la iba cuidando. Javier me iba a cuidar y ya en la noche dicen que no, que no va a haber excursión. Ay, eso es el futuro y tener los... Pero ¿y por qué motivo no, si ya habitaba el viaje, por qué? No sé, porque no había... ¡Qué raro! Bien raro. Imagínate, vaya, uno se emociona y ahora, o sea, emocionarse, estar feliz, contento, que hasta ni sueñan ni dormir toda la noche por decir, mañana, primeramente, yo voy a pasear tierra azteca, Dios, medio, o sea, imagínate, wow, o sea, sinceramente, uno se queda en shock que nos ha dado a decir y más, o sea, la oportunidad, gracias, gracias. Y la bonita, las personas, o sea, te estén en un lugar esperando, te puch, caben, y nos van a ir. Sí, porque veníamos ahí, ahí en la cancha donde estaba un volado así como encerrado, quizás, donde hacían los bailes antes, no sé si ahí lo... Ahí en la cancha, de aquí? Ajá. Ahí estaban unos niños, ya estaban grandes, ¿verdad? De unos 15 años, 14 o así, y vino, unas niñas se estuvieron así cuando nosotros veníamos en la moto, y hubo un muchacho que me, un bichito, bueno, no decimos bichitos acá, pero hubo un muchacho que me levantó la mano, salud, me dijo, como, dije yo, salud, le dije yo, dije, ¿será que me ha visto el video? ¿será que me conoce? O qué? No, es que de repente, a veces, no es por nada, pero uno anda en una parte así, digamos, aledaña del cantón, ajá, y vos vas al pueblo, a Cana Sucia, y de repente, di en pati, o chover, guato, digo yo, esto es quejas de ver los videos, digo yo, y mira, y ni por cerca, o sea, gente que, tal vez me conoce, pero yo no, o sea, uno se sorprende, va y dice, ¿dónde lo he visto? o sea, todas las preguntas que te hacen, pero yo, uno siempre, obviamente, se puede imaginar por los videos, ah, este me ha visto por los videos, imagínate que, o sea, uno, bueno, yo digo que yo soy, yo, o sea, soy reconocida por muchas personas, verdad, aunque hay personas que me dicen, ah,